Bienvenidos a nuestro canal de cocina. Hoy, en esta deliciosa aventura culinaria, aprenderemos juntos a preparar un clásico de la gastronomía mexicana, el caldo de camarón. Sumérgete con nosotros en los aromas y sabores de este platillo reconfortante y lleno de tradición. Desde los ingredientes frescos hasta los secretos de su preparación, te guiaremos paso a paso para que puedas recrear este manjar en la comodidad de tu hogar. Así que ponte el delantal y prepárate para deleitar tu paladar con este exquisito caldo de camarón. Comencemos. Los ingredientes que ocuparemos son 500 gramos de camarones secos, la mitad de cebolla blanca, un diente de ajo, 4 jitomates, 2 zanahorias, 2 papas, un chile mora opcional para un toque picante, un litro de caldo de pollo o agua, una ramita de epazote, una ramita de perejil fresco, sal y pimienta al gusto, jugo de limón opcional para servir, aguacate opcional para servir, tortillas de maíz opcional para acompañar. Una vez que tengamos los ingredientes, el siguiente paso será poner el agua en una olla y la dejamos a fuego alto hasta que comience a hervir. Pelamos las papas y zanahorias y las picamos en cubos pequeños, reservamos. En el vaso de la licuadora mezclaremos los chiles, el jitomate, el ajo y cebolla con un poco de agua y sal. Licuamos hasta que todo quede integrado. Colamos la salsa y la añadimos al agua caliente. Dejamos cocinar durante 10 minutos. Agregamos los camarones secos, las papas y zanahorias cortadas. Añadimos las ramas de epazote y perejil. Sazonamos con sal y pimienta negra molida. Dejamos que se cocine por 5 minutos más o hasta que todo esté completamente cocido. Sirve el caldo caliente acompañado de unas gotas de jugo de limón, aguacate en rebanadas y tortillas de maíz. Disfruta de tu delicioso caldo de camarón. Espero que disfrutes preparando y saboreando este reconfortante platillo. Y ahí lo tienes. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo a preparar este delicioso caldo de camarón. Desde nuestro canal, te agradecemos por habernos acompañado en esta aventura culinaria. No olvides suscribirte para más recetas y consejos gastronómicos. Nos vemos en el próximo video. ¡Buen provecho!